La Colonia Solidaridad La Colonia Solidaridad Estamos tratando de indagar qué es lo que tenemos De entrada nos hablan de una persona lesionada a balazos Ahí observamos a elementos de Cruz Roja Mexicana Con policías Están atendiendo por ahí a una fémina Me están informando amigas y amigos De la persona lesionada a balazos Y que al parecer pues ya Ya está fallecida Por aquí los vecinos me están informando De alrededor de nueve detonaciones de arma de fuego Que fueron emitidas desde un vehículo en movimiento Pues vuelvo a reiterarlo Elementos de Cruz Roja Mexicana Pues atendiendo a una fémina Inclusive pues haciendo actos de presencia La policía municipal de género Es primera ocasión que veo a esta policía en acción Pues ya ya trabajando Trabajando en forma La policía municipal de género Atendiendo por allí pues A esta fémina amigas y amigos Que pues es presa De una crisis nerviosa Ya el área está completamente acordonada Si ustedes se fijan Es un espacio de alrededor De unos 50 metros Lo que ha sido acordonado Por los elementos de la polipredentiva Esto es reitero Aquí en la colonia Solidaridad Localizada hacia lo que es El lado poniente de la cabecera municipal Aquí en Pénjamo La colonia Solidaridad Déjenme decirles Que está localizada Hacia el poniente De lo que conocemos como los Campos Juárez Entre lo que es la colonia del Sol Y la colonia Villas de Casablanca Si es imperante señalar Amable auditorio Que la policía de género Está altamente capacitada Para dar atención Bueno a todos aquellos Episodios de violencia En contra de las mujeres Ustedes lo pueden apreciar Están ejerciendo debidamente Sus acciones Como lo vuelvo a reiterar Altamente capacitados Si es de reconocimiento Al gobierno municipal Que se ha implementado Como estrategia En atención a este tipo de situaciones A la policía de género Son fácilmente identificables Los policías municipales de género Pues ahora si Por el distintivo En color rosa Que portan Pues en sus hombros izquierdos Que posteriormente Será cambiado En una tonalidad naranja Si así es Veo Observo Un total de cuatro elementos De la policía municipal de género Pues apoyando A sus compañeros Allá al fondo Pues aprecien ustedes Ya se retiran Los elementos De Cruz Roja Mexicana La unidad La ambulancia Pues está estacionada Allá en una de las calles Aledañas A esta en la que nos encontramos Esta si no mal recuerdo Se llama Juan Escutia Me parece Para cualquier situación De emergencia Que ponga En peligro La integridad física De las mujeres Penjameses Mujeres y niñas No duden En llamar De inmediato Bueno A esta dependencia De seguridad pública Lo que viene a hacer La policía de género Municipal Pues verdaderamente Triste Amigas Amigos El episodio Que se está viviendo Observar Pues ya Toda esta Fémina La desesperación El cuerpo Del infortunado Que fue acribillado A balazos Pues está Está allí En lo que Parece ser Pues una Una casita De comercio Pues ahí Alcanzamos a percibir Voy a hacer Voy a hacer Una ampliación Ahí Ahí Precisamente A un costado Amigas Amigos Pues ya Se Y hace Y hace El cuerpo El cuerpo De este Infortunado Los vecinos Me están Informando Que pues La mujer Que pues es Atendida Era la esposa De esta Persona Me informan También Que pues hace Cosa de una Semana Ya se había Tenido Un altercado Similar Aunque pues En aquella ocasión No con estas Funestas Consecuencias Nada mal Les fue Baleada La casa Y les fue Baleado Un automóvil Pero sin que Hubieran Resultado Lesionados Y pues hoy En esta ocasión Pues Este señor Este masculino No corrió Con la misma Suerte Y Y pues Quedó Quedó Acribillado Al parecer El señor Pues era Un aficionado A lo que son Las peleas De gallo De gallos La gente De por aquí Los vecinos Pues me comentan Que pues Esta persona Y pues Este matrimonio Al parecer Pues no No son De por aquí De Pénjamo Al parecer Vienen De otra Ciudad De otro Municipio Y si Efectivamente Pues Quiero comentarles Yo conozco Pues prácticamente A todos Los vecinos De esta zona De De la ciudad De Pénjamo En mi calidad De litigante Me ha tocado Pues atender Atender A un buen Número De estos Vecinos Se trata De personas Que pues Han habitado Lo que se Conoce Como Asentamientos Humanos Irregulares Y pues Me ha tocado Darles la mano Para la cuestión De Pues lograr Lograr La escrituración De sus Predios Y pues Los conozco Los conozco Prácticamente A todos Todo lo que es Villas de Casablanca Aquí la solidaridad La colonia del sol La colonia del nacimiento Pues creo que hasta Podría mencionarles Uno a uno De los vecinos Y pues si A estas personas Pues no las subico La verdad La señora Pues prácticamente Es primera vez Que la veo En mi vida La estoy observando Una mujer blanca Joven El caballero Pues No lo puedo apreciar Porque vuelvo a insistir Ya se Ya se Tirado Allí a un lado Pues de lo que es Pues esa Esa especie De caseta Para vender Pues Productos propios De una tienda Ya solo en la espera De que lleguen Los agentes De investigación Criminal De la Fiscalía General Del Estado Y bueno Acaba de mencionar Que el cuerpo Se aprecia muy levemente En una posición De cubito dorsal Desconocemos Los generales Como ya lo indicábamos De estas personas Puesto que son Son de fuera No son provenientes De aquí del municipio De Pénjamo Pero Si es triste Las situaciones Es muy complicado Es alarmante Los vecinos Por aquí detrás Están a la expectativa Causa Causa temor Puesto que se escuchó Como ya lo indicábamos Al inicio Nueve Nueve detonaciones Y un automóvil Derrapó Fuertemente En estos momentos Por ahí Los polipreventivos Están alusando Con sus lámparas El cuerpo sin vida De este masculino Ahí pueden ustedes Apreciar Al elemento Pues Enfocando Sus lámparas Sobre el cuerpo Sin vida Pues que lamentable Amigas Amigos Pues este tipo De situaciones Que a cualquier calle A cualquier colonia A cualquier ciudad A cualquier estado Pues vienen A ensombrecer Pues el panorama Una vida Es una vida Sea cual sea El motivo Por el que se pierda Es una vida Es una vida humana Es una persona Y pues es lamentable La joven mujer Pues sigue siendo Atendida Por los elementos De la policía De género Que vuelvo a reiterarlo Pues al menos Grupo periodístico Suroeste De Guanajuato Es la primera ocasión Que los vemos En acción En un incidente De esta naturaleza La policía Municipal De género Tiene aproximadamente Pues que será Unos Diez días Que entró En funciones Aquí en el municipio De Pénjame No 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 Gracias. Los indicios que puedan localizarse aquí en el arroyo de esta calle y desde luego pues que arribe también lo que es pues los elementos de el CEMEFO que procedan a levantar el cuerpo sin vida de este infortunado. Mientras tanto pues aquí los elementos policíacos pues haciendo sus funciones, vuelvo a reiterarlo, tienen debidamente acordonada la zona y pues así las cosas, amigas y amigas. ¿Qué es la policía ministerial? Me llama mucho la atención la manera en que estos elementos de la policía están asistiendo a esta mujer, pues se ve la capacidad, la preparación que tienen estas mujeres policías de género. A pesar de que la mujer pues está en crisis nerviosa, pues han logrado prácticamente semiestabilizarla a grado tal que no hubo necesidad de que pues fuera trasladada por burroca mexicana. Gracias. 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 Estamos escuchando, la femina se llama Pamela y la policía municipal de género está tratando de retirarla de este lugar, pues efecto de protegerla, de resguardarla. Pues hay un buen número de elementos policíacos a la espera, amigas, amigos, que arriben más autoridades y se proceda al levantamiento de indicios. Déjenme decirles que ahorita que veníamos con rumbo a esta zona, pues encontramos un convoy de al menos cinco unidades del ejército y lo mismo allá en el jardín Ana María Gallaga había otro convoy. Miren, ahí van los elementos de la agencia de investigación criminal. Ya van a proceder en estos momentos, pues a iniciar, a iniciar con sus funciones, como son el posible levantamiento de indicios que pudieran haber quedado diseminados en la, en el arroyo de la calle. Esto es, casquillos percutidos. Con ello, pues proceder a levantar estos indicios y en su momento integrar la correspondiente carpeta de investigación que, pues habrá de servir para, este, abundar y ahondar en lo que, pues es la investigación de, pues este, homicidio de los, de esta ejecución a balazos. Pues qué lamentable, amigas, amigos, esa situación que se presenta. Y vuelvo a reiterarlo, ya casi para cerrar esta transmisión, me voy, me voy, este, eh, pues ahora sí, eh, impactado por la intervención de la policía de género. Voy a enfocar en el brazo de este oficial, miren, pertenece a la policía municipal de género, que vuelvo a reiterarlo, está haciendo una estupenda labor, eh, prácticamente estrenándose en un evento de esta naturaleza aquí en la ciudad de Pénjano. Miren, por ahí observamos allá al fondo, pues ya un elemento por ahí, eh, pues, analizando, analizando, eh, pues casquillos percutidos que, que hay en el arroyo de la calle. Vuelvo a reiterarlo, la zona fue acordonada en un espacio aproximado de 50 metros. Eh, para quienes me están cuestionando, les comento, esto es aquí en la colonia Solidaridad, en la ciudad de Pénjano. Una calle arriba, si no mal recuerdo, parece que se llama Juan Escutia, una calle arriba de la calle Luis Donaldo Colosio. Esta colonia, la colonia Solidaridad, se localiza hacia el lado poniente de los campos Juárez, los campos deportivos Juárez, a unos 200 metros aproximadamente de distancia. Y un poco más arriba está la colonia Villarvillas de Casablanca, y hacia el sur, pues, lo que es la colonia del Sol, la colonia del Nacimiento. Pues, amigas, amigos, triste, triste esta situación, lamentable, muy lamentable, y, pues, caray, ¿qué les puedo decir? El tiempo, el tiempo sigue, la vida, pues, no detiene su marcha, pues, que tengan ustedes una estupenda noche, a pesar de, pues, este incidente, a pesar de esta triste noticia, que de ningún modo nos, pues, nos es agradable dárselas a conocer, pero, pues, forma parte del acontecer de nuestra región.